Alguna vez en Perú? No, agárrate a la mesa que caemos directos, vale? Ahí tenemos el ceviche de pulpo y colvina con la yuca frita en la parte superior Está macerado en fruta de la pasión, maracuyá La idea es que rompamos los crujientes y lo mezclamos con resto de texturas Por otro lado tenemos nuestro maridaje Que no es ni mal ni menos que el pisco, pero el pisco de una manera muy especial Y el maracuyá natural Vamos a hacer el rollo de los druidas A encenderlo un poquito Levantamos, saltamos, no tiene nada que ver con esto Vale, levanto Vale, gracias